Una mudanza es una gran oportunidad para dar un paso atrás y evaluar los objetos que ha ido reuniendo a lo largo de los años. Tiene algo especial, te anima a no llevarte nada innecesario. Al mismo tiempo saca el diógenes que todos llevamos dentro y nos ayuda a deshacernos de todo lo que realmente no importa. Es muy emocionante todo eso. En este breve lapso de tiempo será más probable que descartes, vendas o incluso deseches todo aquello que requiera un esfuerzo adicional. Tienes una idea más precisa de tus necesidades y deseos. La dificultad estriba en que a menudo necesitamos un cambio importante como puede ser una mudanza para que no lo planteemos y decidamos. Las posesiones pueden ser fantásticas pero también pueden acarrear tensiones adicionales ya que te quitan tiempo y espacio sin que te des cuenta. Lo que ocurre en tu casa es un reflejo de lo que ocurre con tu dinero y tus gastos. Minimizar y organizar tus finanzas puede ser muy ventajoso para reducir el estrés relacionado con el dinero y permitirte vivir contento. He aquí las formas de ordenar tus gastos y tu situación financiera. Practica el Conscious Spending. ¿Podrías decirme rápidamente cómo son tus gastos? ¿Con qué grado de precisión? Haga un inventario de dónde gastas su dinero, sobre todo en actividades divertidas, y sea lo más exacto posible. Es una buena idea analizar cómo asignas tu dinero y ver si hay algún gasto inesperado. Podría ser tu vestuario, salir a comer con los amigos o una suscripción que no utilizas. No es crucial pero es beneficioso tomarse un momento para pensar si está en consonancia con tus objetivos y con la persona que eres y deseas ser. Si ya sigues esta filosofía, buen trabajo, vas por buen camino. Sin embargo, si no es así, ha llegado el momento de determinar qué es importante para usted y centrar tus esfuerzos financieros en ello. Este es el concepto de gasto consciente que, como dice Ramit Sethi, consiste en asignar fondos a las cosas que son importantes para ti y no malgastar el dinero con cosas que no son prioritarias. Por ejemplo, Pedro puede ser un consultor entusiasta al que le encantan los videojuegos y no le importa comprarse 3 o 4 cada mes. Tiene la Playstation 4, la Xbox y una PSP. ¿Te parece mucho? Pedro vive sencillamente en un pequeño apartamento con solo lo básico, pero antepone su prioridad número 1, que es ahorrar para poder conseguir la libertad financiera en 2023. Enfócate en solo una meta. Todos tenemos muchas ambiciones en la vida. Comprar una casa, adquirir un coche nuevo, planear unas vacaciones o ahorrar para la educación de los hijos. Puede resultar abrumador dividir nuestras finanzas para cubrir todos estos objetivos y eso solo hace que gestionar nuestros ahorros sea mucho más difícil. Pero existe un método eficaz para racionalizar su situación financiera. Los tres componentes fundamentales de la organización financiera. Divida sus ahorros en categorías a corto, medio y largo plazo y todo será menos complejo. Si necesitas algo más concreto, haz de la autonomía financiera tu objetivo a gran escala y persíguelo. Para simplificar el camino, reserva una parte de tu energía a gastos concretos, de uno en uno, que puedas cumplir en un plazo limitado. Dividirlo en objetivos más pequeños también te ayuda a mantener la motivación. Por último, mantenga organizados sus registros financieros para poder tomar decisiones con conocimiento de causa. Con este sistema, cumplir tus objetivos financieros será mucho más fácil y factible. También automatiza solo los gastos prioritarios. Cuando usted contrata los servicios continuados de una empresa, esta siempre le pedirá sus datos bancarios para establecer un sistema de pago automático. Esto es bastante ventajoso, ya que te ahorra la molestia de tener que acordarte de pagar cada mes y en general es mucho más cómodo. Aunque puede resultar cómodo, no es necesariamente el método más sencillo. La dificultad estriba en que la factura no existe realmente. En pocas palabras, una vez que recibes la factura, la empresa ya ha cobrado tu dinero y para cancelar el servicio debes tomar algún tipo de medida. Si no lo haces en ese momento, lo cual es probable, se encontrará pagando la misma cantidad todos los meses. Y lo que es más emocionante, este ciclo continuará indefinidamente. El truco, consigue que tus facturas más importantes, como las del agua, la electricidad y el alquiler, sí que estén automatizadas. Los pagos del teléfono pueden quedar al margen. Pide a tu empresa que te remita la factura para que puedas pagarla en el banco. Si no te supone ningún problema en los dos primeros meses, implica que este coste es considerable para ti y podrías programarlo. Si es una carga, implica que el esfuerzo monetario asociado puede no merecer la pena. También puedes preahorrar. Si necesitas ayuda para organizar tus finanzas, el preahorro es la mejor solución. Este sistema da la vuelta al enfoque tradicional del ahorro. En lugar de gastarte el sueldo y luego guardar lo que sobre, conviertes el ahorro en una prioridad transfiriendo una cantidad predeterminada a una cuenta separada en cuanto cobras. Con este único paso, ahorrarás dinero todos los meses con facilidad. El preahorro es un método eficaz y sencillo para gestionar tus finanzas. ¿Por qué no lo pruebas y no pierdes de vista tus objetivos de ahorro? Te vas a sorprender de lo rápido que puedes alcanzar tus objetivos financieros. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en los vídeos que te dejo por aquí arriba. Hasta luego.